Esta mañana nos hemos convocado para presentaros una nueva programación de actividades de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, un itinerario cultural que nos va a llevar desde una exposición de pintura, también a una serie de conciertos, el teatro en la calle y también las jornadas de la ilustración a la modernidad. Como saben ustedes, la económica posee un gran patrimonio cultural, legado de los años de trabajo y esfuerzo realizado por las personas que han contribuido al esplendor de esta institución, con sus clases y talleres de artes plásticas y la colaboración de entidades sociales y culturales, hacen de la económica ese centro neurálgico de la vida cultural de nuestra tierra, de Cartagena. Figuras como Carmen Conde, Maíquez, Villamartín, Wiesel de Guimbarda y muchos otros fueron miembros de esta institución tan importante en Cartagena. En sus instalaciones se desarrolla una intensa actividad como centro cultural más antiguo de la ciudad, las conferencias, jornadas, presentación de libros, utilizando siempre todos los medios telemáticos a nuestro alcance, realizándose, entre otras actividades, la Semana también de la Mujer, con diversas conferencias, etcétera, etcétera. Un año más nos acercamos a la ciudadanía de Cartagena con el lema de la Real Sociedad Económica de Amigos del País desde 1833, Fomenta e Ilustrando. Hemos sido herederos de los ilustrados, con la base de la cultura y de la formación. Y hemos llegado hasta el siglo XXI siendo un instrumento al servicio de la ciudadanía. Queremos que la Económica, a través de este programa de actividades que realizamos desde el trimestre, siga siendo ese punto onológico de la cultura de Cartagena. El edificio y la instalación están abiertas a nueve asociaciones que anualmente realizan sus actividades y participan en la vida cultural de la ciudad. Como ya ha adelantado nuestro concejal de Cultura, este trimestre vamos a tener exposiciones, conciertos, teatro y jornada de la ilustración a la modernidad, conferencias, pero todo es, digamos, un resumen de lo que vamos a realizar durante todo el trimestre, porque habrá más actividades. Y con ello invito a la ciudadanía a acercarse a la Económica, vivir este edificio antiguo que tiene Cartagena y todo su patrimonio, su biblioteca, su pinacoteca, su historia, ese sabor añejo que de alguna manera emana de nuestra, sobre todo de nuestro salón de actos, donde diversos conferenciantes a lo largo de nuestra historia han dado lecciones magistrales. Solamente agradecer al Ayuntamiento su colaboración, al concejal de Cultura y a todos ustedes, una vez más, le invito a participar en las actividades de la Económica, como se conoce en Cartagena. Muchas gracias y buenos días. ¡Gracias!